El ministro Villara Caño acababa de decir que todavía no estaba zancado aquello y que la última palabra la diría finalmente la presidenta. ¿Ustedes desactivarían un llamado a la presidenta a cumplir con su promesa electoral? Yo el llamado que le hago es que deje de ambigüidades. No podemos estar esperando que la presidenta se levante en la mañana y diga hoy día va el proyecto de ley y si no amanece de buena tampoco va a ir. Se deje de ambigüidades, diga si lo va a mandar o lo va a mandar, o no lo va a mandar. Yo le pido que cumpla con la culpa, que cumpla con lo acordado. Allí había un acuerdo de que iba a un proyecto de ley que reforma la ley de negociación colectiva. Y eso es lo que yo le pido al gobierno. Si el ministro Villara Caño está diciendo que la presidenta no ha tomado la decisión, creo que es el momento de tomarla y una vez por todas, porque todavía le queda tiempo para legislar. Todavía faltan casi seis meses y creo que en medio año se puede hacer varias cosas. Por lo menos un buen debate en el momento, en el marco de las elecciones, porque cuando hay elecciones todo el mundo saca a florecer su mejor argumento. Ahora, ¿qué le parece que el proyecto no logra aprobarse, como dice el ministro Villara Gallo, porque hay poco tiempo periodo legislativo y que quede para la próxima administración su trámite? Primero me parece inoportuno que diga eso el ministro Villara Gallo cuando aquí hay leyes que se han hecho en un día. Entonces, en seis meses podemos sacar de más un proyecto de ley como este. Por tanto, no es argumento. Y luego creo que lo que está ocurriendo es que todo el mundo se está confiando en que va a haber un nuevo código del trabajo, en el eventual caso que gane el senador Frey el gobierno. Pero eso es utopía. Es utopía. ¿Una utopía que gane o que...? No, que haya código del trabajo y que haya tonto, porque si hay código del trabajo eso va a pasar tres, cuatro años. ¿Cómo van a estar tanto tiempo los trabajadores esperando para ejercer sus derechos? Nosotros queremos esto ahora, porque lo del presidente Frey o el próximo presidente Frey, que espero que gane, va a ser para largo plazo. Entonces, ahora es cuando necesitamos resolver el tema de la negociación colectiva. ¿De Arturo, cuál fue la respuesta que le dio a la ministra Cerrado? Ella va a hacer los planteamientos para que el gobierno lo mande como está. Ahora, tampoco me aseguró que ella va a lograr ese objetivo, pero ella va a hacer el trámite. ¿Hay diferencias de opinión con Hacienda y trabajo sobre el proyecto? ¿Cómo está viendo usted el tema, digamos, detrás de todo lo que hemos conocido? Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que hay dos cosas. Hay diferencias de opinión con alguna gente de los ministros que creen que no es el momento. Que creen que tiene que haber un momento especial para discutir los temas de los trabajadores. Y hay otros ministros que creen que es el momento y que hay que hacer en aquel momento la discusión. No hay que tener un momento especial. Y están más preocupados algunos el tema del desempleo. Pero el desempleo y los derechos de los trabajadores van juntos. No pueden separarse. Pero hay otra cosa también que quiero ser franco de eso. Yo creo que mucho la presidenta tiene un problema porque sabe que ese proyecto tiene discrepancias con nosotros. Con la CUP. En el tema de la huelga y en el tema del banco de horas. Y ella quería evitar una confrontación con la CUP. Yo lo que le pido es que no se preocupe de eso. No se preocupe de eso. Si el proyecto va con discrepancias con nosotros, la discrepancia se zanjará en el debate del Parlamento. Pero mándenlo de una vez para que el país sepa qué piensa cada cual. Este es el momento en que los parlamentarios y los candidatos presidenciales tienen que pronunciarse sobre un tema tan relevante como el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores chilenos. ¿La ministra le dijo que ya estaba tomada la decisión de no enviar el proyecto? No. Ella me dijo que la presidenta no había tomado ninguna decisión. Y por tanto le iba a llevar la propuesta que yo le hice ahora. que se juega tal cual está con las discrepancias que tenemos. ¿Pero no corre riesgo de politizarse el proyecto? ¿Así es la lógica que usted señala? Es que el tema laboral es político. Todo es político. Qué bueno que se haga un debate político. ¿Pero en el uso electoral? Bueno, si algunos creen que los trabajadores no tienen derecho a la negociación colectiva, planteenlo ya. Pero no anden hablando en campaña de los derechos de los trabajadores y después cuando votan, votan en contra. Entonces, este es el momento de cada país. Cuando el país lo está mirando, los electores lo están mirando, este es el momento de discutir. ¿No le preocupa a usted que haya penetrado tanto en general en el gobierno y que utilicen todos los ministros, no solo Velasco, esta idea como argumento de que no es el momento porque hay que preocuparse del empleo? ¿Es un argumento de la ortodoxia neoliberal? Yo no sé si será de la ortodoxia neoliberal, pero lo único que yo sé es que no pueden estar hablando de que se preocupan del empleo, sino que se preocupan de los derechos de los trabajadores. Como digo, son dos cosas que van juntas. No pueden dar empleo si los trabajadores no tienen derecho. No pueden dar un empleo que dure dos meses, sin cobertura social, sin un salario justo. Por tanto, si van a salir en campaña para generar empleo, acuérdense que el empleo que tienen que generar es un empleo decente, con derechos laborales, particularmente con derecho a ejercer la negociación cobertiva, como es caso. ¿Una vez la otra iniciativa que los parlamentarios del PSOE pueden plantear y que respalda el eximitro del trabajo de Juan López? Yo creo que eso es un poco limitado, porque hay temas laborales que son iniciativas gubernamentales del poder ejecutivo. Y por tanto, los parlamentarios pueden tomar iniciativas, pero son limitadas. Y por eso es que yo pienso que cuando yo llegue al Parlamento, en representación de la CUT y de los trabajadores, voy a tratar de que el poder legislativo tenga más iniciativas parlamentarias y quitarle al Ejecutivo, porque el Ejecutivo se inhibe en presentar proyectos, y creo que el Parlamento debe tener más iniciativas y más poderes. ¿Qué pasa con la mesa técnica que ustedes tienen con el comando de FEI a la CUT? Me refiero a por el tema laboral y por el tema de la reforma del Código Laboral. Eso es muy largo plazo. ¿Pero tiene una fecha, que es septiembre? No, porque... ¿Para enviarlo? No, lo que pasa es que hemos estado trabajando, pero una vez que pasen las elecciones, tendremos que empezar a afinar cuáles son los temas, cómo se abordan los temas. La mesa técnica que tenemos es solo para el tema global, para el tema de qué temas se van a abordar. Pero eso es para después que salga el Ejecutivo. Que espero que sea así. Porque los otros candidatos nos han dicho que van a hacer el cambio en el Código de Trabajo, así que por lo menos tenemos un acuerdo ahí. Espero que cumpla. Muchas gracias.